Con una bala en la mesa y la esperanza en la mesa Y los menores buscando razones rompiendo su pula y sus piezas Mamá se encuentra entre rejas, papá solo si le reza Estos cabrones quieren convencerme de que huelen free pero presa Tienen la cabeza con las ideas tan tantos que pechan Y me quieren vender que está bien ahora que solo se ve grandeza Pero termina si empieza, si empezó todo termina Pues nada dura pa' siempre, sino la muerte lo termina la vida Hay que saber estar abajo para saber estar arriba Quien vive siempre cogiendo atajos solo vive más tiempo en mentiras Llevan doble cara, no pueden y quieren una vida cara Solo si se para, el odio de amor verá cosas más claras Si apuntas y paras, no esperes pues puedes dudar si pensabas Que todo afectaba, tienes la razón que a todos te cuentas pana Quieren vacilar, la niña linda y espabila, ella conquista con su mirada A un artista en la pista, la vista más dura que el peño de Gibraltar Como gatita se la me descal, las hereditas se curan con sal Mi latinita le fui pa'l mezcal y le fui pa' mezclar Pero no acaba mal, pero no acaba mal Pero no acaba mal, pero no acaba mal Pero no acaba mal, pero no acaba mal Con una bala en la mesa, y la pera ya la pesa Y los menores buscando razones, robiendo su puli y su pesa Mamá se encuentran tres rejas, papá solo si le reza Estos cabrones quieren convencerme de que vuelan free pero presa Tienen loco besa, con las ideas tan lentas que besan Y me quieren vender que están bien ahora que solo se ve grandeza Pero termina sin pieza, siempre eso todo termina Pues nada dura pa' siempre, si no la muerte lo termina la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!